Un subsecretario con otra de las dificultades que enfrenta México actualmente. México está a punto de una crisis humanitaria por flujos migratorios. El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, reconoce que México está en riesgo de crisis humanitaria. ¿Y eso qué es? Y entonces Medio explica, así rápidamente, que como hay nuevas medidas en Estados Unidos que restringen más la posibilidad de pedir asilo en ese país, México no estaba preparado para los actuales flujos migratorios. Estamos viendo ahora cómo salvaguardar la vida y la integridad física de este gran número de personas que atraviesan nuestro territorio en busca de la frontera con Estados Unidos. Bueno, por lo menos están conscientes del problema, porque antes no había la menor conciencia y el trato a los migrantes era atroz, eran sujetos a las peores vejaciones, asaltos, reclutamiento de parte de bandas criminales, asesinatos masivos que ocurrían en nuestro país y que, pues, los veíamos como casos aislados. Por lo pronto ya se está reconociendo el hecho de que, pues, ese tipo de abusos no debe continuar. Pero ya no precisamente como en San Fernando, aquella cantidad enorme de víctimas. No, no, ya no es eso, sino, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? No, no, ya no es eso, sino, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Sí, claro, además que lo pronostique o que lo diga, no pasa nada, no resuelve nada, porque tú hablas de edades, culturas, religiones, idiomas. Hay gente aquí que viene de África y que no hay ni cómo hablarles. No sabemos ni qué darles de comer, ni qué enfermedades traen, ni cómo, nada, nada. Es muy peligroso un brote de una enfermedad de allá para acá, una contaminación de alimentos o de plantas o de algún, porque imagínate con qué llegan, con vegetales, con comida, con su itacate. ¿Cómo llegan? Entonces todo eso puede causar una cosa espantosa aquí, una mezcla. Y ni modo de que, ¿qué hacemos ahora? A Estados Unidos les dice a los africanos, a los indios, a los que vienen de países muy lejanos, ya no pueden pasar por aquí. O se sientan en México y dicen, ¿nos regresamos? Ni para adelante, ni para atrás. Esa es la crisis que se avecina, porque prácticamente somos responsables. El país en donde están, que lo establece en su constitución. El libre tránsito. Sí, imagínate. No es el tránsito, es la condición humana. Sus derechos, le llaman ahora derechos fundamentales. Eso, darles agua potable, salud y alimentación. Si en Europa tuvieron que limitar y se voltearon para otro lado y a ver qué les sucedía, porque a pesar de ser Europa, de tener una economía diferente a la nuestra, no sé si mucho mejor, mejor o igual, pero una economía mejor, ellos dijeron, no, hasta aquí no podemos. Sabemos, en qué momento va a decir, a pesar del artículo de la Constitución y a pesar de todo, en que ya no se va a poder, en que el asunto prioritario son los mexicanos, los que han nacido en este país. Bueno, nos falta llegar a esa etapa y no tardamos. Alemania ya tiene los primeros crímenes de odio. Gente que mata balazos a otros solo porque está, porque es negro o solo porque es extranjero o porque está trayendo gente de otro país a su nación. Estamos así de verlo en México porque la mayoría de la gente ya tenemos la mirada de Donald Trump. Si era en la frontera, no los queremos aquí. Arturo Castro, allí están las consecuencias de invitar a centroamericanos a venir a México. Deben deportar a todos los centroamericanos. No, no se puede. Es que se desató una fiebre prácticamente. Nos asombraba al principio. Son caravanas que parecían lo que se realiza a un santuario. Sí, peregrinaciones. Y fue propiciadas por los anuncios de Trump de que iba a cerrar la frontera y que iba a restringir la migración legal e ilegal. Entonces, Trump las ocasionó. Y aquí se les dijo, bueno, aquí se les va a tratar bien, punto. No vengan todos a establecerse. No, no se dijo eso. Son bienvenidos y aquí se les va a dar un trato decente. Pero fíjate que creo que fue aprovechado por una verdadera mafia de polleros, de gente que animó a los demás y con una cuota determinada. Los ubicaba en la frontera, era la promesa. Todo se conjugó. Sí, no falta a quien se le ocurra que si pone tres, cuatro camiones y los llena de gente que quiere cruzar la frontera, les cobra a todos y después los va movilizando por diferentes sitios o los abandona. Dicen, nada más se llevan la lana, los pasa, pero luego ahí los deja medio camino. Porque eso ha sucedido.